Esto es Canela en trama Llegaron los más psicópatas del panorama Con la mente programa para la trama Es que nosotros tenemos los verdaderos rangos por la mama Harto de esta vida insana, me siento muerto Me como el pollo a boca a perros incubiertos Canino buscando kilos en el aeropuerto Firme parcerito, mande meso por el puerto Estamos haciendo Roberto de forma trágica Cocinando la grasa con la bistrocerámica Prepara la cámara fotográfica Termino mi carrera musical pa' empezar la pornográfica Analiza tres psicópatas mentales Cabecea hasta que te duelan las cervicales Están activos los criminales Nosotros no tenemos fans, tenemos los carios personales Llegaron los más psicópatas del panorama Soy el calerico, dime tú por quién preguntar Conozco la cara de todos los parados, mis locos Huele a peligro cuando los fuertes se juntan Los chacurritos ya conocen la tribulca Señora gente, dos recetas no me frustran Sabemos que tus hijos pagarán todas mis multas Soy el calerico, dime tú por quién preguntas Terrando garitos quedaron la buena chusma Tú saca el perico y pinta unas buenas puntas Que tengo el hocico con ganitas de rumba Por la raza primo la que hemos liao Y a estas horas sigo con mi tumbao Con mi gente de Madrid me siento como en Bilbao Si poco más que el rayo me lleva secuestrao La raspa pa' los raspaos Los hueledores han salido y activaos No me la pongas si eres un asantao O puede que te lleves un cocotazo maldao Llegaron los más psicópatas del panorama Soy el calerico, dime tú por quién preguntas Conozco la cara de todos los parados, mis locos Solo un propósito, seguir mis palpitos Habitué en zona conflictiva que es un topazo Estos escupiendo sangre como termine el proyecto No muestre sabor bajo ningún concepto Acto, dosis en bruto, sin respeto, no hay directo exacto Me tiene inquieto el cito, la chica si el choco Charcos en mis ojos, enojos del moco Tajo semiadome por poco, dejo dos hijos lo típico Tabaco uno tras otro, alcohol, visión lunático No se hacen velas más que apónico, de perico Pues dedico mucho tiempo a ser alcohólico Coño, conozco la cara de todos los parados, mis locos Pregúntale a ellos sobre políticos Lógico, fuertes y atracos sembran el pánico Ando con maníacos que le dan brotes psicóticos Me ubico donde delincuencia, puro tráfico La gente es fuerte en la casa Víctimas del crack Oye, oye, oye Con mi gente de Madrid En el reino, la gente es fuerte Activo, curra, Madrid, mi hermano En los botoncitos El panorama No bulto, no seas de bulto No bulto, no seas de bulto